Miren el día 8 Jacobo Dayan publicó una columna en Animal Político que dice cosas tan me parecen tan coherentes en realidad son varias preguntas justamente por esto por todo esto que él se cuestiona por todo esto que él pregunta no creo yo tampoco en la democracia en la democracia entre comillas a la mexicana precisamente por eso me parece inútil ir a aquel juego del papelito en la urna a esa farsa del circo electoral por eso le llamamos circo electoral por eso en este espacio no apoyamos a ningún cártel a ningún político aunque se empeñen muchos en entrar a decir que aquí hay que tus partidos perdieron cuáles bola de tarima pendecuaros en este canal no van a encontrar un solo vídeo donde se apoya al PRI al PAN al PRD y por supuesto tampoco a la organización delictiva de la secta pero no les alcanza la tatema siquiera para buscar aquí en el canal ni siquiera para eso pero bueno regresando a lo de la columna de qué democracia hablamos es lo que dice Jacobo Dayan la democracia no sólo son las elecciones la vida democrática requiere de instituciones sólidas estado de derecho prensa libre y plural oferta política diversa que represente al conjunto de la sociedad discusión pública una ciudadanía en toda la extensión de la palabra el modelo político nacido hace siglos en grecia requiere de ajustes paulatinos que suelen ser muy lentos ya que no sólo requieren cambios en la estructura sino en la conciencia de las personas no hay democracia sin demócratas no hay democracia sin entender que lo público nos corresponde a todas y todos desde ayer hemos estado escuchando y leyendo muchos análisis sofisticados sobre la calidad y cualidades de la democracia mexicana sobre quiénes ganaron sobre quiénes perdieron que ganaron y que perdieron elogios y críticas aquí y allá aplausos sobre la participación ciudadana lo vibrante e interesante de la democracia mexicana medios que se dedican a analizar la democracia antes y después de las elecciones columnas de opinión con simples o sofisticados planteamientos creo que hay que echarse un paso atrás y hacernos varias preguntas de qué democracia hablamos se puede hablar de democracia cuando los partidos se representan sólo a ellos mismos hay democracia cuando los partidos bloquean arbitrariamente aspiraciones de posibles candidatas y candidatos sólo por no convenir a sus cúpulas qué calidad de elecciones tenemos si decenas y decenas de postulantes a cargo electoral son asesinados hay democracia en un país donde lo criminal y lo político se difumina de qué democracia se habla con índices de impunidad casi absoluta donde el estado de derecho ni siquiera es una aspiración qué democracia hay si el estado no puede decirnos dónde están más de 88 mil personas desaparecidas hay democracia en un país con más de 4 mil fosas clandestinas y decenas y decenas de miles de cuerpos en espera de ser identificados se puede hablar de democracia en un país en guerra con crímenes de guerra y de lesa humanidad que se han convertido en escenografía cotidiana hay vida democrática siendo uno de los países con más agresiones a la prensa cómo entendemos la democracia en un país donde alrededor de 100 personas son asesinadas al día y esto no forma parte de la agenda que se discute en campañas esta lista de preguntas podría crecer y crecer pobre entendimiento de la democracia en buena medida es responsabilidad de todos los partidos de los medios que no cuestionan ni ponen esta agenda al centro de las discusiones antes durante y después de las campañas de las y los especialistas que prefieren análisis políticos que entrar de lleno al fondo del problema y claro de de todas y de todos nosotros en serio de qué democracia hablamos es la columna que escribió jacobo dayano y qué democracia estamos hablando en serio eso es la democracia no ven con el cuentito de gary pero es que en nuestra democracia es muy apenas está muy en pañal apenas empezó en 2018 porque así he leído lo que dice en serio no hay democracia en nuestro país hoy están aplaudiendo los que ganaron a los sátrapas que ellos mismos pusieron ahí y los ciudadanos están aplaudiendo que estos sátrapas hayan puesto a algunos de sus compinches para que vayan y voten por ellos ninguno de ustedes nadie absolutamente nadie de ustedes pudo decidir quién iba a ser el candidato nadie absolutamente nadie y ya desde ahí está jodido el asunto muy buena columna saludos youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete